Es un gusto, en efecto, el vicepresidente del Congreso Nacional, Felicito Ávila, me acompaña. ¿Con la vieja o con la nueva, don Felicito, para este 28 de noviembre? Yo creo que hay que medir realmente cuánto es el resultado que tenemos sin que se haya logrado la identificación de las personas a la aproximación del 28 de noviembre. Lo ideal es que una sola identificación debiésemos de utilizar para ese propósito. Eso es lo ideal, una sola identificación. Pero estamos en un proceso y de cara a una identificación, a un proyecto nuevo, con todas las dificultades que pudo tener y pudo generar estos dos eventos, como ser la pandemia y como ser las tormentas, no dejaron de atrasar al registro nacional de las personas, que tampoco es una justificación. Pero sí es necesario saber que debemos satisfacer la demanda que hay de la población hondureña para ir a las urnas. Y eso es un derecho que tiene y porque haya deficiencia o porque no se haya previsto, porque no se haya presupuestado algo de las autoridades responsables de esto, no quiere decir que el pueblo va a pagar esa consecuencia. ¿Podría el Congreso Nacional la próxima semana abordar este tema ya de manera formal en la agenda legislativa? Yo quisiera creer que puede ser factible, pero normalmente las agendas no son discutidas, son sometidas, pero no son discutidas. No se descarta entonces, pero de ir con esta habilitación de ambas, estaríamos declarando fallida la inversión del PNV. Es correcto, y todo el esfuerzo que se ha hecho, ¿verdad? Porque entonces usted puede decirlo hasta por chistes, presentarse con dos tarjetas de identidad en un proceso, o sea que va a perder la seriedad de lo que queremos que sea transparente el proceso como también creíble. ¿Y usted como vicepresidente del Congreso con cuál, don Felicito? ¿Con la vieja o con la nueva? Es que ahí es donde tenemos la dificultad, no quisiéramos dejar a nadie afuera del proceso. Y no dejar a nadie afuera del proceso significa que todos, ambos pudiesen hacer uso, perdón, de ambas tarjetas pudiese hacer uso el elector. Muchas gracias al vicepresidente del Congreso Nacional, don Felicito Ávila, dialogando con nosotros. Junto a Miguel Ordoña, regreso con ustedes. Bueno, gracias Alex Cáceres. En breve estaremos brindando más detalles de referencia.